Ay, me contagié desde que vine a este Nueva York Que yo me voy para mi tierrita otra vez que allí estaba mucho mejor Ay, me contagié desde que vine a este Nueva York Que yo me voy para mi tierrita otra vez que allí estaba mucho mejor Yo no bebía, yo no fumaba, yo era un muchacho muy en un tau Y a todo el mundo yo respetaba y ahora me he puesto hasta malcriado Ahora yo bebo, ahora yo fumo y cuando voy a un baile a bailar Si alguien me dice cualquier cosita enseguidita quiero pelear Ay, me contagié desde que vine a este Nueva York Que yo me voy para mi tierrita otra vez que allí estaba mucho mejor Ahora los trajes que yo me pongo tienen que ser estilo susu Y los sombreros de ala bien ancha con una pluma de un avestú Se me ha olvidado hasta el español Y ahora me tienen que hablar inglés Desde que vine a este Nueva York No sé ni cómo me contagié Ay, me contagié desde que vine a este Nueva York Que yo me voy para mi tierrita otra vez que allí estaba mucho mejor Cuando me gane unos cuantos pesos Saco un pasaje y me voy de aquí En este pueblo hace mucho frío Tan calientito que es mi país Me voy de nuevo para mi tierra Que allí yo vivo mucho mejor Allí me espera mi gibarita una muchachita que es un primor Ay, me contagié desde que vine a este Nueva York Que yo me voy para mi tierrita otra vez que allí estaba mucho mejor Que yo me voy para mi tierrita otra vez